Los videos más locos, raros e inusuales del canal. En el número 11 está Me he clonado, ahora somos dos. Simplemente es un video donde yo grabo con mi otro yo. Porque en el 2019 conseguí un clon. Como número 10, tengo un buen hogar para las hormigas. Y este video tiene algo raro, por esto que vas a ver a continuación. Podemos ver una cucaracha pegada al balde. Ya que esta provino del interior de los ladrillos. Bueno, aquí sí hay bastantes hormigas. Además que se protegen del sol al estar debajo. Simplemente intentaba hacer un documental casero. Y pues bueno, con la cámara de este celular. Y estas son las 11 formas de estallar un globo. La estrella ninja, con la candela. Si este video te pareció loco, ahora imagínate los que vienen después. En el puesto número 8 tengo un video que grabamos a voluntad. Alejandro y yo. Yo creo que este video se pasó un poco. Por eso está en el puesto número 8. Eh, perdón. Está en el puesto número 7. Me equivoqué. Hey Samuel, ¿usted qué me iba a decir? Ah, usted no sabía que uno en la playa puede encontrar cosas demasiado valiosas. ¿Sí? Sí. Porque yo un día me encontré mucha arena. Hey Samuel, ¿usted sabía que la muerte en persona existe? Ha, eso es un mito, mijo. ¡Aaah! Sí, es que está lesionado. ¡Uy, Samuel, ¿qué le pasó? Ay, es que me pegaron un balonazo muy duro en la cabeza. Pero ¿dónde tiene el chichón? No, me pegaron un balonazo en la cabeza de abajo. Ah. En el puesto número 6 tengo los tormentos de Sebas. ¿Qué cojones de una madre? Oh, así que quieres pelear, ¿sí? Ahora sí descubriré quién eres en realidad. Y sí, porque la cantidad de cosas que pasaron en este video me parecieron, la verdad, bastante raras. Y yo no sé cómo hice para grabarlas. Ha, parece que no eres capaz de hacer nada. Déjame salir. Déjame salir. Déjame salir. Déjame salir. Déjame salir. ¡Aaah, Sebas! ¡Ay, qué asustado! En el puesto número 5. Y esto es lo que pasa cuando me entrevisto yo mismo, porque ni las preguntas ni las respuestas son muy coherentes que digamos. ¿Dónde vives? En mi casa. Interesante. Bueno. ¿Dónde estudias? Ah, en... En... En un colegio. Bueno. Bueno, ¿quiénes más aparecen en tus videos? Eh... Sebastián en los muñecos poseídos. Juan David el invitado. Y Samuel con la NERF. Ah, sí, sí. ¿Con quién vives? Con mi familia. Ah, ¿en serio? En el puesto número 4 está 30 cosas sobre mí. Un video que grabé este mismo año 2020. Y la verdad es que me pareció muy inusual. Por eso está... En el cuarto puesto. Es que me pareció que este video es más loco incluso, que el de cuando me entrevisto yo mismo. De la saga de Marvel, esta es mi película favorita. Número 15. La música que más me ha gustado este año es... Rojo. ¿Ok? Se apagó. Número 22. Me saca de quicio que las cosas se caigan. Es algo que me estresa. Número 18. Mi arma favorita es la Glock. En el puesto número 3 está... Los celulares de papel con más de 10 mil vistas. Y que si no lo has visto, te lo recomiendo. Hola Juerandres, ¿cómo va tu canal? No, mi canal bien. Ya tengo 120 suscriptores, muchos gameplays. Ella se dio cuenta que tenemos los mismos celulares. La diferencia es que el mío es de papel. Pero llega... Nuevo celular. El Samsung Galaxy J7. ¡Wow! ¿El Samsung qué? ¿Acaso es el Samsung J7? En el puesto número 2 está el traje de cartón B2. La verdad que es que está en este puesto porque me parece muy inusual y loco crear un traje de cartón completo. El Samsung Galaxy J7. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si usted le pone paciencia, dedicación y esfuerzo, vas a lograr hacer tu propio traje. Vea, pero no estoy del todo tieso, puedo moverme. El siguiente video que vas a ver sobrepasó todos los límites. Algo que yo ni me imaginaba que iba a hacer. Que para hacer de hace tres años, para hacer un video viejo, me pasé. Es que me pasé. Bueno, ya es que en el puesto uno está la danza de Jueran 3. Porque es el video que más loco me pareció ver a mí. El video donde más hice el ridículo bueno. ¡Suscríbete al canal!